Siempre me he preguntado, ¿cómo lo harán los gimnastas y patinadores para dar tantas vueltas sin marearse? Al menos en mi caso, con un par de vueltas ya que es como fuera de combate. Pero la explicación podría estar en nuestros oídos. El sistema de nuestro equilibrio se encuentra en nuestro oído. Específicamente en el sistema vestibular. Un conjunto de tubos que dentro tienen un líquido que cumple una función bien especial. Este líquido, al nosotros mover la cabeza, se desplaza. Y unos pequeños pelillos que tenemos dentro son los encargados de detectar este movimiento y enviar la información a nuestro cerebro. De esta forma, el cerebro se da cuenta que nos estamos moviendo, pero no es la única fuente de información. Aquí también participan nuestros ojos. Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando estamos girando y nos frenamos de golpe? El líquido que tenemos dentro de nuestro oído funciona de la misma forma que este líquido en esta botella. Si ustedes inclinan su cabeza, el líquido se desplaza de esta forma, al igual que en esta botella. Si se fijan, siempre queda de manera horizontal. Esto le indica a nuestro cerebro cuál es el arriba y cuál es el abajo. Funciona muy parecido al giroscopio que tiene tu teléfono o, por ejemplo, un joystick. Pero volvamos a los giros. Si hacemos girar esta botella, el agua que está adentro también gira. Lo mismo le ocurre al líquido que tenemos dentro de nuestro oído. Pero si estamos girando y de repente nos detenemos de golpe, si se dan cuenta, el agua se sigue moviendo. Lo mismo ocurre en el interior de nuestro sistema vestibular. Esto se debe a la primera ley de Newton, o la inercia, que nos dice que todos los objetos, como el agua que está aquí adentro, tienden a mantener su estado de movimiento. Así que si el agua se está moviendo, se va a querer seguir moviendo. Lo mismo le ocurre a nuestro cerebro. Cuando estamos girando y nos detenemos de manera abrupta, el líquido de nuestro sistema vestibular sigue girando. Así que nuestro cerebro se confunde. No sabe si realmente está quieto o se está moviendo. Porque el líquido se sigue moviendo, pero nuestra vista ahora está quieta. Recordemos que recibíamos la información de ambos lugares. El equilibrio dentro de nuestro oído y a través de nuestra vista. ¿Y qué pasa? Bueno, los famosos mareos. Por eso ocurren. Lo mismo también pasa, por ejemplo, cuando estás leyendo un libro al interior de un vehículo en movimiento. El líquido al interior de tus oídos siente que te estás moviendo, pero tu vista está muy concentrada en un punto fijo. Nuevamente, cerebro se confunde y nos mareamos. Pero finalmente, ¿cómo es posible que los deportistas no se mareen al hacer tantos giros? Lo más importante, práctica. Años de práctica. Investigaciones recientes afirman que tanto patinadores como, por ejemplo, bailarines o gimnastas son capaces de omitir la información que proviene del sistema de equilibrio dentro de nuestro oído y privilegiar, por ejemplo, la vista o la memoria muscular. Sin embargo, también hay algunos trucos que ocupan estos deportistas, como por ejemplo, que la cabeza vuelva primero que el resto del cuerpo o también el girar observando un punto fijo. Inténtalo. Ahora, si ustedes no practican ninguno de estos deportes, probablemente al intentar girar, ya a la cuarta o quinta vuelta se encuentren completamente mareados. Pero, para que se den cuenta de lo increíble, increíble que puede ser el sentido del equilibrio dentro de estos deportistas, la patinadora suiza Lucinda Ruh fue capaz de girar 115 veces en 45 segundos sin parar. Increíble, ¿no? Y como curiosidad, a la mayoría de estos deportistas les resulta mucho más sencillo girar más para un lado que para el otro. ¿Y a ustedes les pasa lo mismo? Inténtenlo. ¡Nos vemos!